y primero que cuando hallao test suave primero hallao test suave via clinic stanford me ve que indica positivo en el único ciudad de Navar a tu suba a tu manda carta va a o de pedido a tu isolamento alto y alguna vez más bien y a tiempo de Navar a tu centro integrales están crisis y arucatán ser la equipa de salud y maíz a tu confirma tan te suave si clínica ne valido o no en donde se realta un suave de la dieta en el único resultado en la fatiga positivo y entonces ya ya de tres a si era a rica equipa ambulancia mayor de tu la va a tu tal el isolamiento y también está todo. En el mundo está todo en los meses y en los meses se han quedado positivos y se han quedado positivos. Entonces, se han decidido que se han quedado en el futuro y se han quedado en el mundo. En el mundo, se han quedado en los meses se han quedado en la ciudad y se han quedado en la ciudad y al día por la ciudad del área que se han quedado en el mundo lo que estamos quedando y en el año 3, en el año 3, la ambulancia se ha ido a la hora de ir a la hora de ir a la hora de ir a la hora. Entonces, cuando se ha ido, se ha ido a la intervención de la OCDE. no nos soro, también en el momento no va, automáticamente la forza o no se va a abrir. Nosotros estamos sintomáticos, nos vamos a hacer la hegeza la botella, en la ciudad de maire y muchos 6 años y por el año si no siempre intenta desde el año contra los años de la calle ya momento al o al or las las de la para la diaria y cada uno, luego se me a la cabeza. Pero, nosotros vamos a ayudar, nosotros hacemos un ritmo para asumir la diaria. Ese es el ritmo. Estamos lejos de un rato que se da tan lleva en la casa. Hemos invitado a abrir la iglesia para asumir, para ayudar a la salud, aguantar tanto a la inundación. El atendimiento es el Dr. Sernén. Esto tiene que valorizar también. Pronto, 24 horas, puede ser paciente. Cualquier de ser paciente. El atendimiento es el Dr. Sernén. El atendimiento es el Dr. Sernén. El atendimiento es el Dr. Sernén. Les atendimientos es el Dr. Sernén. Mi parto que se instruye para el Dr. Sernén. Los en los educadores, a los y los trabajadores y a los los trabajadores. El Dr. Sernén. El Dr. Sernén. El atendimiento es el Dr. Sernén. 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 y ya no va menos recursos, que son al Saudí. Estaba luego quedando muy fácil, entonces ya no va menos. Y luego, luego el paciente, ya ve más grave, estaba casi todo. y en la sala de la sala que tiene un ventilador grave que no está bien. En el momento de la falta de la teta de la moneda, existe el periódico teta de la teta. Si se va asintomático o el problema del dolor, el doctor siempre recomienda para tuve vitamina. los ciudadanos no siempre consumen vitamina. Ahora, ¿cuál es el consumo de vitamina? No son las líneas, no son las líneas. También hay proteínas, no son las líneas. La falla y la falta de vitamina para consumir vitamina. La falla y la falta de vitamina Pertama. Hay en un sistema, pero también a la falta de vitamina Pertama. Entonces, los niños medicinas y en el colombia. ¿Cuáles son los vehículos y otras colonias? los vehículos y otras vivenitantes. En el domingo ya que estén lejos a todos los vehículos. si se me faltan vitamina O y TEMUDI a tener descanso. La norma es el atendimiento de nosotros. Y durante la nueva, la IA que lujan, la acompañan con el servicio también. Si es el esfuerzo de hacer nada para que el paciente se sienta muy confortable. Después, siempre la ruma fue coraje, fue motivación para volver contra la muerte. Entonces, ayuda a tener los físicos y los mentales para que se sienta muy confortable. Nosotros nos ayudamos a tener la enfermedad de la COVID-19. La salud es la salud de Veracruz, asistir a los pacientes que se han agregado y se han agregado positivos. La salud es la salud de los pacientes que se han agregado a la salud de la salud. La salud es la salud de los pacientes que se han agregado a la salud. Trata, tolo, toda la carreta, se ve la carga que me paro, en mi vida no es así. En cuanto a mi asuro morra, solo quiero hablar y quiero hablar. Más o menos, con un mensaje de mis colegas, que me dieron valorizar el servicio, agradecer y apreciar el servicio, con un mensaje de mis colegas. Gracias por ver el video.